Pero vamos con otro caso que también vimos el día de ayer. Es un episodio picaresco de los defensores del Poder Judicial. Este es protagonizado recientemente por la columnista del financiero Lourdes Mendoza y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Fargat. Debido a un error de la mismísima Lourdes Mendoza, colaboradora del financiero ADN 40 de TV Azteca, Revista Vértigo, Eje Central y La Lista News, ella compartió una captura de pantalla de WhatsApp de la conversación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Fargat, a quien Mendoza le pide el visto bueno para publicar su conferencia. columna en el financiero, como si de su patrona se tratara. Miren, vamos a ver lo que dice el chat. Y hay que hacer otra vez la precisión de que esto fue filtrado precisamente en los estados de WhatsApp de Lourdes Mendoza. Esto es público, aquí con nombre y apellido. Dice, le contesta a su columna la ministra Margarita Ríos Fargat, le dieron un gran espacio en el financiero Lourdes, excelente, así le dicen. Y luego le responde Lourdes Mendoza, gracias ministra, el miércoles vuelvo con el tema. En la noche se la mando para visto bueno, por favor, manitas de por favor. Y luego le vuelve a responder Margarita Ríos Fargat y le dice, sería interesante platicar con sus amigos del financiero, ya ahí como pidiendo que la entreviste, y se pone a su disposición, no solamente le pidió el visto bueno Lourdes Mendoza, Margarita Ríos Fargat, sino que ya que vas por ahí, no te vayas de vacío y le dice, usted dígame y yo lo organizo de inmediato. Bueno, debido a esto y al error de la columnista que compartió su conversación con la ministra pidiendo su aprobación, su visto bueno, ¿no les parece que este chateo es interesante? Bueno, pero si vemos la columna lo vamos a entender mejor. Aquí ella tituló Pueblo aguanta, los estudiantes se levantan, dedicado al éxito arrollador de la movilización de estudiantes contra la reforma judicial, que más bien eran unos veteranos agarrando una pancarta, llevados ahí y que pues básicamente llevaron a algunos jóvenes que sí mostraron su desconocimiento y su profunda desprecio por el pueblo de México y la democracia. Pero bueno, ese es tema de infodemia, que ahorita lo vamos a ver. Miren, Mendoza se justificó horas más tarde por pedirle la aprobación a la ministra Ríos Fargat para publicar el texto diciendo que hay que tener fuentes de primera. Yo no creo que alguno de ustedes le pida autorización a alguien quien entreviste para publicar lo que ellos mismos dicen, pero pues si se trata de pedir el visto bueno, ahí cambia la cosa. No, no son fuentes de primera, son patrón y empleado. Pero nadie le creyó a la también asistente a las mesas de atípica al TV encabezadas por Carlos Alarraqui. Como decían, como decía yo al principio, Dios los hace y ellos se juntan. Pero bueno, vamos a pasarnos el mal trago porque aquí vemos claramente complicidades, amiguismos y por qué este poder judicial se exhibe una y otra vez como un poder que no es autónomo, que tiene muchas colusiones y muchos privilegios también.